En aparente calma despertaban culiacanenses este jueves debido a que desde una noche antes no se habían reportado enfrentamientos entre grupos delincuenciales o con fuerzas del orden. Todo parecía transcurrir con tranquilidad, pese a que por la mañana se había reportado el hallazgo de un cuerpo en la colonia La Costera, al sur del municipio de Culiacán. Sin embargo, de nueva cuenta, la ciudad fue testigo de una fuerte movilización militar. Elementos de la Sedena, de la Guardia Nacional y Marina iniciaban un despliegue por tierra y aire en el sector Santa Fe, al norte de la capital sinaloense. Rápidamente, quienes sí asistieron a las clases presenciales mostraron su preocupación a través de las redes sociales. Aquí en la técnica 90, todos estamos muy asustados, pues a punto de decir adiós, nos vamos. Y ahí anda un helicóptero, dos helicópteros. Decenas de patrullas circulaban por calles del sector Santa Fe y Montserrat. Así como llegaron, se retiraron en cuestión de minutos en total hermetismo. Horas más tarde, en el Registro Nacional de Detenciones, aparecía el nombre de Mario Alexander G., alias El Pigi, presunto operador del cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Chapitos. A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes del detenido, quien despeinado y con barba poblada se encontraba en el suelo junto a otros civiles. Así transcurrió el día 11 en Sinaloa desde que iniciaron los enfrentamientos entre grupos rivales el pasado 9 de septiembre en la capital del estado. Francisco Morales, Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.